Ya, Mercado Fantasma, a ver qué tienes para mí. ¿Tiene video? Uy. ¿Qué? ¿Qué? Wow, 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 oh shit. ¿Qué? Inarius, eres tú, te voy a sacar la mierda, me da rabia lo que has hecho en Diablo 4. Oh, se ve lindo, oh, miren la resonancia, lo que interactúa con las alas. ¿Cuánto cuesta esto? 170 dólares. Supuestamente por destruir la estatua, ha adquirido como la apariencia, algo así, poderes de Inarius, de un arcángel raro, ¿no, el lore? ¿Está bonito el escudo? ¿Está bonita la arma? Está bien, está bien hecho, men. Y aquí es ya para los que van a presumir. Uy, del cazador. Uy, del cazador. ¿Otros? Uy, Dios mío, miren ese escudo. Qué lindo el escudo. El cruzado siempre se ha destacado. Qué enorme. ¿Está cayendo la aura esa cosa por la boca del lobo? No sé qué cosa es esto. ¿La espada está bien? Bien, men, qué lindo. 170 dólares, muchachos. Baratito. Uy, el bárbaro. Bárbaro, y no lo puedo girar, no sé por qué. Ahí está. Las armas están bien. Bueno, está más simplón el bárbaro, ¿no? Está más simplón, yo lo veo más simplón. Si no fueran las armas, meh. Otro. Uy, el maguito. El maguito se ve bien. Más o menos. Sí, está bonito, pero no está tan glorioso, ¿no? Este es un monje, ¿no? ¿O qué cosa? Ah, no, no, no. Este es el Tempes. Las dagas, no las vi. ¿Listo? Bien. Ojalá me salga... ¿Cuánto es el porcentaje? 0.012. Creo que es el porcentaje que me salga esto. Tengo solamente un pool gratis. ¿Qué más había aquí? El portal. Creo que esto le ha salido a Shadow. Te odio. Estos son las Ultimates. Estos son las Ultimates. Ah, man. Ya, solo son Ultimates. No pasa nada. Y el emoticón... Estoy hecho miércoles, pero ok. Estoy hecho shit, pero ok. Es lo que puede que no salga. Tiene más probabilidad. Oh, las demás skins no están mal. Not bad, manín. Not bad. Las otras ponen otro color. Y esta similar a lo que es del Battle Pass de los malditos, ¿no? Los malditos por ese cristal, esa cosa. No está mal. Está bonito igual. Resalta bastante las sombreras y el casco también. Está bonito esta skin. Las armas. Mej, mej. Esta por lo menos resalta. Si quisiera que me salga algo de aquí, sería esta skin o esta arma. Prefiero la skin, obviamente. Pero el portal es lo más god acá. Por favor. Por favor. Por favor. Dame el portal. Ahora sí. Se siente generoso el juego. No sé. Blizzard me está mirando. Lo que sea. Un pool gratuito aquí. Estaría bien. Es marketing Blizzard. Puedo enseñar la skin y decir. Pulen, chicos. Miren cómo se ven. Mira, mira. Les voy a hacer babear de 18 mil formas para que compren esta shit. Por favor. 0.012% para mí. Ok. Qué shit, men. Qué shit. Lo de acumulados da extraer. Con dos nos da un portalito. Esto es de Diablo 4. Nos da el portal de Diablo 4. Es más o menos así de este color. Bueno, el que es de los primeritos que han salido con colores. Este es el chismoso. Este es el que le chupa todo. Y esto... Oh, el portal no está mal. Combina con esta skin en sí. Ah, qué shit. Extraer 60. No, no, no. 60 ahora vas a chuparla. F, muchachos. No tuve suerte. No tuve suerte. Y este es el decorativo limitado, ¿no? 60 días te dura este decorativo. Esto es acá. Esto es acá. Ay, qué bonito está esto. Qué bonito el avatar. Ay, Dios. Sacan skins para bavear en este juego, men. Qué lindas son sus skins. ¿Qué tiene que ver Charcy? Me equipo y yo, digo. Para mejorar, tal vez. Bien, vamos. Intento número tres. Creo que con la básica hacía algo. No me acuerdo. Por si acaso voy a castear básicas por ahí. Esa área... Uy. Ah, está bien, está bien. El golem le hace break. Ahí no he casteado bien los... Los escudos. Uy. ¿Qué God sería si con el muro podría romper ese casteo del rayo? Listo. Escuditos. ¿Qué habilidad puedo poner para este boss en vez del muro? Modo support. Algo de break, algo de daño nomás supongo. No se me ocurre nada. Listo. Escuditos. Oh shit, oh shit. 2.33 millones de daño. No sé si era de los minions o de un rayo que me ha caído y no se ha visto porque era un solo hit. Hay que actualizar la cofradía, men. Ya, es mucha... Mucho vaguerío. Se instala una cofradía secundaria y ya está. Listo. Específico para carry. Y... Ahí. Esos rayos, men. Que me está casteando, Dios. Miren, me está persiguiendo. Si me detengo, F. Qué onda con sus rayos. Me mantengo a distancia porque si no esos rayos les llega a ellos. No me persiguen rayos, no. Uy, uy, cuidado. Cinco segundos de cooldown. Dos, uno. Y... Arriba. Cinco segundos. Dos, tres, dos, uno. Pinche... Ay, pinche rayo. No me deja ir ahí. Listo. Joder. 6.2 millones, men. Oh, shit. ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? Y es penúltima barra. ¿Cuánto tiempo? Queda un minuto. Esta la logran. Creo que entró a última fase. ¿Qué es esa área? Sí, entró a última fase. Voy a revivir. Ahí. Listo. No, Shad ha muerto. Oh, shit. 1.9 millones por intentar revivir a Shadow. Lo intenté, Shadow. Te intenté revivir. Bueno, tienes que jalar un DPS de tus panas. No hay más. Es decir, si no pasamos, jalas un DPS de tus panas. Tiene unas áreas muy bestias, sí. Esas áreas que te persigue de rayo, está jodido. Esas está jodido, men. Un segundo se enfureció. Le queda 25%, Goro. Si la logras, no sé cómo, pero... 4.1 millones. 3.8. 3.4. Esas áreas, men. Qué barbaridad. 1.5. 1.2. 1. 900. 700. 600. 500. Y... Eres una bestia, men. Qué bestia eres. Bravo, Goro. Y esos rayitos... Y esos rayitos de regalo, ¿no? Para el que se haya quedado parado al medio. Vamos a revivir a la people. Ahora, el siguiente voz, ¿cuánto pide? Por favor, que no tenga áreas tan bestias. Que no tenga áreas tan bestias. El siguiente voz y vamos a estar bien. ¿Cómo se llama? Uthmask. Uthmask. Sí, necesito verdes, men. Está, está, está ahí. Ese cinturón sí que está asqueroso. Goro, deberías tomar ahí, pues, luz, aunque sea, pucha. Este Goro, caray. ¡Vamos! Ah, ¿y la luz se fue? ¿No toma en cuenta la luz tomada a un inicio? ¿What the hell? No veo la barra de luz. ¿Qué pasó? Se ha buggeado. Ahí está, ahí está, ahí está. Más bien, ya me estaba asustando. Uy, casté el tiempo prestado sin querer. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Dale, Goro! En esta la logras Ya sabes cómo se hace Dispersar la niebla ¡Ah! Esa niebla que está viniendo alrededor es lo que hay que dispersar Esto, esto No sé qué le hace, pero... Ok, ok Goro, ahí tienes que tomar vos también, ¿eh? Ahí tienes que tomar vos también ¡Infligen el número de copias! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya sabemos eso, ya sabemos eso Ahí tienes que tomar Goro, ya has visto Luego va a ser más rápido el enfrentamiento Pucha, cada rato hay que tomar luz, men ¡Qué joda! ¿Goro ha muerto? ¡Ay, Dios! Cacho, esa área Revive, revive Listo Ya te he dado escuditos La luz se gasta bien rápido, men Esas áreas Cuidado Uf, esas áreas ¿Qué? No, no, no vinieron esas sombritas, ¿no? Para que se pueda Contrarrestar esto O por lo menos yo no vi Oh, shit La luz, la luz, la luz ¡Oh, oh, oh! ¿No hay áreas? ¿No hay áreas esas? Creo que no hay, ¿no? ¡Hijo de tu madre! Pero entré en tiempo prestado. ¡Oh, shit! ¿Por qué? Me he casteado escudos, no te la creo. Uy, Shadow, gracias. Espero esas áreas que se vayan y... Listo. Creo que a partir de esta fase ya no le puede pegar Goro si no hay luz, así que sí o sí hay que traer luz. Pink Shadow se durmió. Y yo estoy con tiempo prestado. ¡No mames! Estaba con escudos. ¿Qué rayos me ha hecho tanto daño? Voy a revivir. ¿Listo escudos? Break. Necesitamos luz. ¡Luz! No le están pegando. No le están haciendo nada sin luz. Se enfureció. ¡Oh, oh! Me ha quitado la luz que estaba usando, no jodas. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué jodido! Creo que no es la única lámpara que queda esta, eh. 1.6 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Me ha gustado el boss. Me ha gustado. Sus áreas, lo de la luz. Nos falta saber números de la luz. Exactamente en qué, cuánto infringe de números, ¿no? Ya lo vamos a revisar luego eso. Goro, qué jodido. Shadow, le has jugado muy bien ahí. Te vi como casteaste eso, eh, Shadow. Ahí está, muchachos, lo hicimos. ¡Ya está! Eso quería, men. El Leviathan. Cambiar dificultad. ¡Uh! A ver, no dos. Haz click para ver nuevo contenido desbloqueado. Él solo es el nuevo jefe. No hay más. A ver, le doy aquí. Sí, Goro MVP. Obvio. Esta men es jodido. Antes ha estado ver. ¡Eh! Hostodakéns. Lo criatón. áis.